Está en el partidor, sea la partida con la velocidad extreme y Johnny Blue por dentro toma la delantera, lo persigue Alexa a medio cuerpo, en el tercer lugar cerca mañana a tres cuerpos y enseguida corre por fuera Pastaza en el último lugar Curly, faltando para la meta 750 y lucha adelante, Alexa por fuera, por dentro está Johnny Blue, tercera mañana cerca, apenas a cuerpo y medio en el cuarto lugar Pastaza, corre a siete largos, en el último lugar Curly a once cuerpos, faltando para la meta 500 metros, tres ejemplares van a la pelea por el primer lugar por fuera mañana al centro Alexa y por dentro Johnny Blue en el cuarto lugar Pastaza a ocho cuerpos, están girando la última curva, dominó mañana, cuerpo y medio de ventaja, Alexa viene en el segundo lugar, tercero Johnny Blue por dentro, faltando 250 para la meta, mañana por dentro está Johnny Blue a dos cuerpos, en los últimos 180 de carrera mañana, por dentro Johnny Blue a dos cuerpos, último 120 mañana, en el segundo lugar Johnny Blue un cuerpo en la punta mañana, segundo Johnny Blue un cuerpo mañana adelante, segundo lugar para Johnny Blue, ganó mañana, Johnny Blue Curly y enseguida Alexa, el último lugar para Pastaza y así llegaron